Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué sentiste? ¿Y qué opinas del proyecto EBG? Raúl Méndez Estevez. ¿Qué sentiste? Pues se sintió, no sé, una sensación como que te controlara para ir hacia algún lado. Un poco de mareo, no sé muy bien cómo explicarlo. ¿Y qué opinas del proyecto en general? Está muy creativo y creo que sí, muy funcional. Me gustó muchísimo, no te sientes como incluso seguro a pesar de que no ves, te da como cierta seguridad para lanzarte. Hola. Hola, yo soy Gisela Lechuga. Yo sentí, pues mientras iba caminando a la hora de dar las vueltas, sentí como que algo me estaba jalando con una fuerza. Una especie de mareo, que no era específicamente un mareo, una sensación muy rara. ¿Y qué opinas del proyecto en general? Ah, está, siento que tiene como muchas aplicaciones, me parece muy interesante todo lo que se está realizando. Gracias Gisela. Hola, soy Rodrigo Cortés, pues sí, sentí así como una pérdida de equilibrio, está bastante interesante cómo vas caminando derecho y de repente te dice que tienes que dar vuelta. Sí, algo de mareo. ¿Qué opinas del proyecto en general? No, yo creo que sí, es un muy buen proyecto la verdad, tiene bastantes aplicaciones, se puede seguir desarrollando así por muchísimos lados. Es que bueno que sí, están investigando. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.